Y el tercer tema, que es un tema muy delicado, que es el tema de la delimitación. Tú de eso sabes mucho, pero hemos visto cómo... Es que a mí me preocupa que Venezuela entre en una delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia... Con este gobierno, con este gobierno, con el antecedente de lo de Guyana. De Guyana, no, pero que absolutamente, entonces ya pasó lo de Guyana. Pero no solamente eso, la irresponsabilidad del presidente de la República, la irresponsabilidad del canciller. En este programa, la semana pasada, el presidente Pastrana dijo, bueno, ¿y por qué no aprovechamos este momento para discutir el tema del Golfo? Está muy equivocado, pero uno de los acuerdos de hoy, y esto es realmente preocupante, se refiere a un acuerdo de exploración conjunta de campos maduros en el bloque 16 del lago de Maracaibo. ¿Cómo es eso? En este momento, ¿se acuerda cuando lo que pasó en el primer gobierno, Carlos Andrés? Cuando se pretendió hacer esto, de las empresas mixtas de Castilletes hacia arriba, y cómo se armó un estándaro en las mismas Fuerzas Armadas. Con este gobierno, que ha demostrado que no es capaz de defender nuestra soberanía frente al Ezequivo, nuestra soberanía en el sur del país, nuestra soberanía en la frontera con los grupos guerrilleros. Ahora pretender aprovecharse de esta situación para introducir el tema del Golfo, en absoluto. Es imposible que la frontera venezolana se haya despoblado y viva en la angustia y el terror que nosotros comprobamos y que yo siento cuando recorro la frontera desde el Zulia hasta Puri.